El 21 de diciembre se cumplen 45 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Australia. Con motivo de la efeméride, la Embajada de Australia en China recopiló 45 historias contadas desde las perspectivas australiana y china. Todas ellas hablan de la amplitud y la profundidad de la amistad entre los dos pueblos. Conozcamos algunas de estas historias. Alice Yang, una australiana de origen chino, es una de las 45 personas que cuentan su historia. A los 26 años toca la trompa y tiene una beca en la Orquesta Sinfónica de Sydney. Yang no vio una trompa de cerca hasta que su familia se trasladó a Melbourne cuando tenía 10 años. Asegura que en muchas ocasiones sintió la necesidad de pellizcarse para cerciorarse de que no estaba soñando. Pero nada comparado con el hecho de poder actuar en China a su país de nacimiento, algo que hizo a principios de año. Yang cree que la música es una buena forma de comunicación entre diferentes culturas. La música es un idioma universal. No importa qué lengua hables, puedes comunicarte con la audiencia, ya sea en China o Australia. Puedes interpretar el mismo repertorio y emocionar a la audiencia de la misma forma. La historia de Alice Yang y la de muchos otros como ella fue publicada a principios de mes en la página web de la Embajada de Australia en China. Algunos de ellos provienen de Australia y aseguran que tras llegar a China desean quedarse. Heidi Dugan, presentadora de un programa de cocina, es una de ellas. Asegura que China le ha ofrecido una nueva forma de entender la gastronomía. Fui la primera presentadora extranjera en Shanghai y eso fue muy emocionante. Mi trabajo me permite conocer a muchos cocineros, ya sean franceses, mexicanos o chinos. Todos ellos me enseñan algo sobre gastronomía, pero aquello que más me atrae es la diversidad de la gastronomía china. No es como uno la espera en Australia. Mucha gente como yo siente que no le gusta la comida china, pero lo que sucede es que no la entiende. Es muy diferente dependiendo del área y me ha abierto los ojos respecto a lo que puede ser la gastronomía. Me encanta poder experimentar todo esto a través de mi trabajo y conocer la cultura china a través de la comida. Su programa diario Tú eres el cocinero lleva emitiéndose 17 años, llegando a tener cerca de 6 millones de espectadores. Dugan recibió el premio a la presentadora de televisión más popular en los galardones del canal internacional de Shanghai ocho años consecutivos. Tiene familia en Shanghai junto con un hombre local y le apasiona la idea de que sus hijos aprendan chino. Dugan concluye que sin la gente, las oportunidades y los sueños de China y Australia, su vida no sería ni tan completa ni tan emocionante. CGTN en español.